Todo el público en este estadio ansioso por recibir a los dos equipos que saltan a la cancha buscando el triunfo. Así que no le cambien de canal, en instantes arranque este partidazo por EA Sports. Hola, hola, ¿cómo están? Desde Alemania les saludamos en el Free Zero Arena para el partido de hoy. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes se presentan minutos apasionantes de Bundesliga por delante. Hoffenheim contra Freiburg. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que se entretení. ¡Oh! ¡Vamos a Kevin! ¡Demán! 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 Se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Vamos! 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 Sergio, vamos! ¡Vamos! y empieza a rodar la pelota la florevo la fila Kevin Fox la pelota de Kramaric se mueven en campo rival tratando de hacer daño Gregorich despeja bien ese cintro córner cruzado que llega justo al cláter de ese volcán un cabezazo flojo y una atajada fácil Andrei Kramaric ha concentrado todos los debates alrededor de su nombre no es solamente el control de pelota sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano entra solo se quita el rival y lo deja desparramados que está llegó el primero linda manera de arrancar un partido entretenido hasta ahora aún así no estamos se están aproximando el último tercio que es cuando vuela la creatividad un gol que reanima esas fuerzas perdidas lo empata el minuto después de haber recibido un gol lo que es la historia del fútbol si esa pelota se hubiera ido dos centímetros más arriba o pega de travesaño se va afuera pero esta fue dos centímetros más abajo y realmente los muchachos lo están festejando porque este gol vale mucho y la pizarra por ahora uno a uno Kramaric sigue con la pelota balón cargado de peligro ¿qué pasó? que no logró sacar bien la pelota llegó en el momento justo para derriarla lo hacemos oficial ya esto no es un partido de fútbol es un recital es un artista este equipo sigue con la pelota Maximiliano Gistein hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Bob Gardner hay muchas chances de que esto termine bien miren estos chicos como mueven la pelota es un equipazo como se están dando el gusto Kramaric Ozan Kevin Fogg acá con este lo ganan se meleva gol con este recopera la ventaja ahí está el festejo de nuevo tienen el marcador a su favor bueno mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto si bien el tiro fue perfecto el arquero no hizo nada pero por la jugada tenía que terminar así está la cosa señoras y señores 2 a 1 hasta ahí nomás llegó el ataque Bob Gardner bueno buena decisión esa Kaderave Kramaric no lo deja pasar se queda con la pelota Angeliño 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 está reclamando compañía pedazo de centro que mandó controla bien el disparo no le sale bien el despeje ahí a pesar de que este equipo atacando es una fiera solamente llevan un gol de ventaja pero por culpa de quien de este arquero que es un monstruo Angeliño no entiendo por qué el ritmo tan lento con esto el equipo rival fácilmente llega a presionarlos muy buena trajada para impedir el gol intentaron marcar el segundo pero así pelota que valaria con ganas gol llega un nuevo tanto las diferencias ahora de dos goles en la pizarra bueno señores acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial ahora la definición de cabello fue impresionante hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 ahí saque de manos se acercarán al rival salió ahí bien o son las manos levanta la pelota ahí levanta el balón alejándolo del área elegancia clase inspiración Gregorich sigue esperando porque se abre la oportunidad qué bien lo que ha recuperado se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso buena pelota metió mejor olvidémonos de la jugada anterior ya con este silbato nos vamos con ellos al descanso le está saliendo un partido redondito a este jugador está claro que tanto va el canto de la fuente que al final Fernando se rompe pero bueno lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol y bueno sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo maximiliano negestine intercepta muy bien esa pelota se pueden abrir posibilidades acá que fácil dejó a su rival atrás siga, siga tienen ganas de remontada Kramaric Kevin Vogt Geiger ese pase bueno quieren abrir esa defensa qué buen juego de tuque y tuque qué bien lo cortó a pelota afuera tenemos un tiro de gira va la pelota desde el córner a la olla gran salida del arquero para ir a cortar ese córner Ritsu Doan Gregorio se les acaba de escapar la pelota Bob Gardner Ozan Angelinho ha entrado muy bien leal ahí está el remate como era la de la tiro gran ayuda en el bloqueo el córner el córner que llega al área al travesaño nomás Kramaric el jugador que bloquea la bola Kramaric trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Ritsu Doan han cortado bien ese esférico Kevin Fogd buenos pases asumiendo poco riesgo manteniendo el balón Angelinho ahí se terminó todo hay que bajar la persiana Gregorio Gregorio viene el portero con esa pelota el técnico decide cambiar dos jugadores de un solo saca la pelota ahí nomás Gregorio vamos a ver si salió la pelota sigue con vida gran atajada y se queda con la pelota el arquero antes igual el sacón de remate maravilloso parece que tuviera pegamento en las manos no se le escapó ni dio rebote tampoco y ahora tiene la posesión que van a hacer desde acá y ahora no se le escapó no se le escapó la pelota la pelota Muy inteligente cambio de frente, ahora tienen la posesión. Vaya, si este equipo local ha hecho valer jugar en casa. Una victoria contundente y ya queda muy poco tiempo como para pensar que se las quitan de encima. ¿Cómo se puede decir de esto? Es un partido fantástico. Que sea gol, ojalá que sea gol. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. En 10 minutos se termina todo. La ha dejado la pelota justita el rival. Ahí la deja seguir el árbitro. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! Y rápido perdieron la posesión. Pavel Kaderamek. Brillante cambio de juego. ¡Vamos! 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 Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Sigue con la pelota. Ahí va el centro del área. Lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Se la va a jugar este técnico. Los tres movimientos al mismo tiempo. Un riesgo enorme. ¡Vamos! Ahí va a meter el córner. ¡Mira qué bien despejaron el córner! Sebastián Rubi. El mediano de la mención. ¡No de la acción! ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega me parece un poco tarde. ¡Vamos! 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 El final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. ¡El pintazo que desata el festejo de la tribuna local! ¡El clásico es suyo! Para mí fue una victoria con dos goles de diferencia que marcan lo que hubo entre ellos en la cancha. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!